Sí, estamos organizando nuestro primer torneo, es este domingo 25 de agosto, el cual va a empezar, que van a venir los equipos, son 14 equipos, los cuales están divididos en dos zonas, así que estamos muy ansiosas. Bueno, ¿qué es lo que más cuesta organizar? Y la verdad que lo que más cuesta son los equipos, es decir, quién viene, no viene, a último momento te avisan, quién no viene, quién sí, y la verdad que eso es lo más complicado en el torneo. Bueno, ¿cómo va a ser la modalidad del torneo? La modalidad son las jugadoras mayor de 20 años, obviamente seguían la cancha, después suplentes pueden tener la que cada equipo tenga, y es como todo volei, los tres toques, como volei de la liga o como cualquier volei. Bien, no difiere al reglamento. No, no. Bien, ¿cuánto a las zonas? Las zonas se dividen, como dije anteriormente, anteriormente son dos canchas que vamos a hacer en el gimnasio, los cuales se dividen en siete equipos cada uno, lo cual juegan todos contra todos, y de ahí después se hacen los cuatro mejores de cada zona, se dividen de oro se juega y de plata. Muy bien, así que será la jornada entera, ¿no?, todo el domingo. Sí, sí, esperamos, creo que va a ser muy larga, así que, por eso esperamos a todos, aparte va a haber servicio de buffet, y queremos también decirle a la gente que si quiere venir a ver un poco de volei, están todos invitados. Es el primer año y son las ganas, ¿no? Sí, sí, es nuestro primer año, así que estamos ansiosas y contentas de poder realizarlo. En total, ¿cuántas chicas son ahora las que están participando en el Mami Volley del Depor? Y ahora somos unas once, doce, porque hay chicas que dejaron por problemas familiares, por chicas que están embarazadas, y entonces, bueno, hasta ahora somos tres, trece, once, más o menos. Bien, ¿y ustedes van a jugar todas? Sí, sí, todas vamos a jugar. Bien, chicas, bueno, la mejor de las suertes, y bueno, vamos a estar el domingo seguramente. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir siempre a apoyarnos, y queríamos aclarar que va a ser entrada libre y gratuita, así que todas las personas que quieran venir puedan concurrir tranquilamente, toda la familia. Y también queríamos agradecer a todos los comercios que nos ayudaron y nos apoyaron para poder hacer nuestro encuentro. Comuna de San Carlos Norte, como siempre, apoyando el deporte de toda la región.